Hola amigos de Cronigol, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Para mí es un gusto estarles hablando en un video más para comentar la jornada número 7 de la Liga BBVA MX. Ya estamos prácticamente a la mitad de la misma. Siete jornadas que ya se fueron rápidamente. Apenas estamos en el mes de febrero y ya vamos a llegar a mitad de torneo. Hubieron sorpresas a equipos que no levantan, por ejemplo Monterrey. Sorpresas como el América que Calladito ya se metió en la primera posición de la tabla general. Y también Chivas, quien no era favorito para ganar en la frontera en Tijuana, gana en Tijuana. Y pues enhorabuena para Luis Fernando Tena, quien recibió un respiro con esa victoria. Bueno, vamos entrando en materia, pues el primer cotejo se dio el viernes entre Atlas y Pachuca. Un Atlas que no camina de la mano de Orlegui Deportes, quien lo compró, quien lo administra. Trajeron refuerzos de Santos Laguna. Lo de Avella es lamentable, la verdad no está conectado futbolísticamente. Y por otra parte el Pachuca va levantando poco a poco. Pachuca que no es un equipo protagonista, pero ya está teniendo en las últimas jornadas resultados positivos para ellos. Han logrado unas victorias consecutivas. Eso les da un aire en la porcentual, sin duda alguna. Y vamos pasando a otro juego, el Puebla. Puebla que recibía al Toluca. El Puebla pues le ganó con autoridad al Toluca. El Puebla va levantando poco a poco también un equipo que no es protagonista. Pero ese tipo de victorias les ayuda en la porcentual. Ahora pasamos pues lo que fue la sorpresa de la jornada. Tijuana recibió a Chivas. Chivas increíblemente al minuto 3 de la mano de José Juan Macías. El JJ pues le daba un tanto que al final de cuentas fue trascendente. Al final de cuentas le dio los 3 puntos al rebaño sagrado. Y con eso las Chivas tienen un respiro. Y también como lo mencioné al inicio, Luis Fernando Tena. Con esto pues les da confianza. No se vengan encontrando. Y pues le ganan a un gran equipo como Tijuana en una de las plazas más difíciles del fútbol mexicano. Ahora pasamos a lo que fue el sábado. El León recibía al Necaxa. Un Necaxa que ha estado irregular. Estaba jornadas anteriores en los primeros 8 lugares de la tabla general. Ya no es así por dos descalabros consecutivos. Pues el Necaxa se rezaga. Y el León pues se queda en la segunda posición con 15 unidades. Con esta victoria importante. El León pues que juega muy bien de la mano de Nacho Ambrís. Ahora pasamos a otro cotejo. Cruz Azul recibía a los poderosos Tigres de Guignac y del Tuca. Para Ferretti, Cruz Azul, quien está haciendo una campaña invidiable. Una campaña sorprendente. Una campaña donde los aficionados pues sueñan con la novena estrella. La cual se les ha negado en los últimos 20 años. Pues Cruz Azul empezaba ganando al minuto 8 con un gol de Luis Romo. Para la segunda parte al minuto 62 aparecería la ley del ex Aquino. Javier Aquino marcaba el empate para los felinos. Y al minuto 81 sería Adrián Aldrete. Quien le terminó dando el gol importantísimo. El gol de la victoria. Y con esto Cruz Azul obtuvo 3 puntos importantes. Se va consolidando en la cuarta posición. Llegó a 13 unidades. Está en la disputa. Es uno de los mejores equipos de este certamen. Y Cruz Azul sin duda alguna si sigue pitando de esta manera. Será uno de los amplios favoritos para llevarse este clausura 2020. Ahora pasamos con Rayados. Un equipo que no camina. Si bien es el actual campeón y se le fue Rodolfo Pizarro. Pues aún tiene talento en Dorland Paón. En Funes Mori. En su mismo defensa Nico Sánchez. No camina Monterrey. No despierta. Mohamed no sabe qué hacer. Terminan perdiendo con el América. El América que ganó por la mínima. Con un gol del Luis Fernando Fuentes. Al minuto 35. Este lateral izquierdo. Quien estuvo en Cholos. Llega a este torneo al América. Y le está rompiendo. Está siendo titular. Y no solamente marca bien. Sino que también mete goles. Le da los 3 puntos al América. Y con eso se catapulta. En esta jornada 7. El América en la primera posición. De la tabla general. Con 16 puntos. Ahora pasamos a lo que fue la jornada dominical. Pumas recibía al Morelia. Un Pumas que si ganaba en CEU. Aunque el América hubiese ganado. Aunque el León hubiese ganado. No dependía de otros resultados. Dependía de sí mismo Pumas. Y increíblemente perdieron en CEU. Contra Morelia. Morelia quien dio el campanazo. Esta jornada 7. Junto con Chivas. Pues le termina pegando a Pumas. 2 por 1. En condición de visitante. Otro cotejo dominguero. Pues el club Querétaro. Recibía al Atlético de San Luis. Querétaro pierde en casa. Un Querétaro que tiene una buena plantilla. Pero es un tanto irregular. Atlético de San Luis. Se lleva la victoria. Por la mínima. Y ya para concluir. Esta jornada número 7. Se dio un duelo allá en el norte. En la frontera de Juárez. Los Bravos. Que quienes. Están en la séptima posición. Con 11 unidades. Perdieron sorpresivamente. Bajaron escalones. Obviamente. Tras la derrota. Que sufrieron. El domingo pasado. Contra Santos. Santos. Y por otra parte. Santos dio la sorpresa. Porque Santos no era favorito. Para llevarse la victoria. Juárez. Como lo mencioné. Venía haciendo las cosas bien. Estaba dentro de los primeros cuatro. Dando un torneo increíble. Y pues. Tienen un descalabro. Contra Santos Laguna. Un Santos. Quien. Empezó ganando. Con un gol de Eudo Aguirre. El 8. Eudo Aguirre. Un canterano delantero. Quien apareció. La jornada pasada. Contra Tigres. Ha sido importante. Para Santos. Porque la jornada anterior. Le dio la victoria. Santos con dos goles. En este. Contra Juárez. Le dio el primero. Y. Pues Juárez. Empataría el 69. Con un gol de Flavio Santos. Ya. En los últimos minutos. Estuvo cardíaco. Porque. Juárez. Tuvo una jugada. Donde. Pegó en el poste. Se fue paseando la pelota. Por la orilla. Por la línea. Del área. Chica. De la portería. Jonathan Orozco. Solamente. Recibió el balón. Una fortuna. Para el arquero Santista. Y para la escuadra Lagunera. Ya. Al minuto. 90 más 9. Un. Penalty. A favor de Santos. Brian Lozano. Lo cobra. Sobrio. Lo cobra. Lo cobra con confianza. Y esto. Le dio una victoria importante a Santos. Que con eso se colocó. En la octava posición. Ya se metió en la pelea. En los primeros. 8 con 11. Puntos. Y. Bueno. Por otra parte. Pues así quedó la tabla general. América. En la primera posición. Con 16 unidades. León. En la segunda posición. Con 15. Unidades. Pumas. En la tercera. Con 14. Cruz Azul. Que está pitando. Y está jugando bien este torneo. En la cuarta posición. Con 3 unidades. Club Querétaro. En la quinta. Con 12. Querétaro. Que no pudo ganar esta jornada. Atlético San Luis. Que con la victoria que obtuvo. Pues. Se colocó. En la sexta posición. FC Juárez. Pues. Descendió escalones. Pero aún así. Se mantiene. Entre los primeros 8. En la séptima posición. Con 11 unidades. Unidades. Y Santos. Quien triunfó. Como visitante. Pues. Se colocó en la octava posición. Con 11 unidades. Amigos. Para mí fue un gusto. Estarles hablando. En este video. Algo diferente. Nos vemos. La próxima semana. Para hablar. Sobre la jornada. Número 8. Y también vamos a hablar. Próximamente. De la ida. De los octavos. De los octavos de final. De la Champions League. Te ha hablado. Y Laura Negrete. Nos vemos en la próxima. Suscríbete. Dale like. Esto es. Cronigol.